Cuando ella me dijo que no me quería, morrí como un loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, y entré a una cantina pa' darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entré a una gitana, y al verme llorar, me dijo no llores, la llora de poqueta, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Le puse mi mano, le dio mi futuro, me rinco y ya vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, reviste tu mano, serás muy feliz. Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra, me puse a danzar. Tomé más tequila, grité de alegría, me puse a esperarla, queriéndola más. Por una mujer casada, me dicen que debe morir, mentira no me hace nada, si ella me quiere seguir. Para borrarle el intento, yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. Vete negra consentida, recelos no tengas ya, si llueve de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer, tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer. El furbón con tantas plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas tengo, tengo día dos y día tres. El furbón con tantas plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas no se pudo mantener. Claro que sé que los pesados eran grandes.